Hola, ¿qué tal compitas? Pues, no para la violencia en Tamaulipas, sobre todo en Nuevo Laredo. Una familia, pues, híjole, no pudieron llegar a su destino. Sicarios y narcomarinos se enfrentaron a balazos la pasada madrugada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el norte de México, informa el país de España, y el único que da a conocer esta noticia de una manera puntual. Los demás hablan de los marinos, pero no hablan de la familia. Con un saldo, al menos cinco muertos, entre ellas dos niñas de tres años, y de cinco también. Dos menores, compas. Viajaban con sus padres en una camioneta por la carretera que comunica el aeropuerto con la ciudad de Piedras Negras en Coahuila. La camioneta quedó en medio de la balacera y el plomo alcanzó a las dos niñas y a su madre. Las tres murieron. Las niñas, pues, no les voy a mencionar el nombre, pero tienen entre tres y cinco años, y otra de doce años que está herida, igual que el padre. En un comunicado divulgado esta tarde, la narcomarina, la Armada de México, ha dado su versión de los eventos de la madrugada. Ni una palabra de las niñas, de daños colaterales, nada. El texto dice que sicarios los emboscaron hasta en tres ocasiones en diferentes puntos de la ciudad. En la primera, tres narcomarinos resultaron heridos y un presunto atacante acabó muerto. En la segunda, narcomarinos que salían de su base a apoyar a sus compañeros sufrieron un ataque de nuevo. Y seis efectivos, entre comillas efectivos, ¿cuáles efectivos? Resultaron heridos y uno, que es un capitán, acabó muerto. En la tercera, sicarios atacaron de nuevo a otro convoy de narcomarinos que acudían a auxilio de los demás. Cuatro elementos de los narcomarinos de la Narcosemar resultaron heridos y tres presuntos delincuentes murieron. En el texto añade que este tercer ataque, un helicóptero de la Secretaría de Narcomarina apoyó desde el aire a sus compañeros. Aunque de momento no hay un comunicado oficial, fuentes de la Fiscalía Mexicana han confirmado la muerte de las tres. En la última agresión, en medio del fuego cruzado, circuló un vehículo con dos adultos, un hombre y una mujer, así como dos menores de edad, solo sobreviviendo la persona del sexo masculino, quien resultó herido y fue trasladado para su atención médica o personal de la PGJ del estado de Tamaulipas. La madre de la prima de las niñas fallecidas ha denunciado que el helicóptero de la Marina disparó sobre la camioneta en la que iban sus familiares. Fíjense. Efectivos, ¿eh? Efectivos contra todos. Para eso son buenos. Comenzó el helicóptero a aventar granadas. La primera no les hizo nada, pero siguieron aventándoles desde arriba y empezaron a balasearlos. Al parecer, desde el helicóptero les habrían confundido con sicarios. Detenido el carro, los marinos se han acercado y se han dado cuenta de que se trataba de una familia y uno habría ordenado a los demás que les mandaran una ambulancia. De momento no han trascendido testimonios de otros testigos que corroboren lo anterior. La mujer supo enseguida de lo ocurrido porque su hija le llamó por teléfono a los pocos minutos. Me llamó cuando sucedió todo. Aproximadamente a la una de la mañana. Yo llegué de volada muy rápido. La niña me gritaba. Esto es desgarrador. Ayúdame mamita. No se los puedo leer así. Habla de la tía que se está muriendo. Es en este caso la madre que falleció. Y una de sus primas, Kenia, pues, de tres años. Murió al instante. No es la primera vez que la narcomarina se ve envuelta en situaciones controvertidas. El 21 de febrero un juez dejó en libertad a una importante figura del narcotráfico local. Detenido días antes por narcomarinos. El juez consideró que la versión de la detención que dio la armada era falsa y no tuvo más opción que excarcelar al narco, güey. Este es un ejemplo, compas, de lo que pasa si la ley de seguridad interior llega a aprobarse en su totalidad. Sí, se sabe que ya está en el 95% avanzada. El 5% apenas está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ustedes saben que, pues, está un delincuente, ¿no? Esto es de verdad. Cuando me enteré, yo no sabía si hacerlo en vivo o hacerlo así. Lo quería hacer en vivo, pero no creo que hubiera tenido la misma... no sé cómo explicarles, compas, pero no hubiera sido lo mismo. Creo que así es mejor porque así me doy un poco más de aire y pues tener que dar estas notas duele mucho. De verdad es terrible. No sé qué pensar más, compas. Lo único que quiero es que ustedes sean conscientes y difundan la información. Lo de Nuevo Laredo no... es un ejemplo de que al país lo quieren acabar y por intereses particulares, compas. Lo mismo pasa en Reynosa, lo mismo pasa en Matamoros, en Tamaulipas. Todo ese estado está desatada la violencia. Es la cuenca de Burgos. Es el estado más deseado por estos cabrones. Es el paso de su mercancía, de lo ilícito. El paso también de muchos megaproyectos que quieren imponer y quieren aterrorizar a la gente. Por eso se les dice, no existen efectivos, no existe seguridad. Los propios narcomarinos también hacen pendejadas y vean lo que causan. Y también están del lado de los criminales. Y ellos también actúan como ellos. No tienen consideración, no tienen capacitación adecuada para hacer trabajos de seguridad. Ni tampoco los policías ni los de la sede en acompas. Es necesario que la gente se organice en seguridad pública. Es lo que se me ocurre ahorita. Lo que está pasando en Tamaulipas va más allá. Igual lo que sucede en Guerrero y en otros estados donde también la situación es parecida. Les dejo el video donde precisamente en esa madrugada fatídica en Nuevo Laredo y que no es la primer vez que sucede. En este fin de semana ocurrieron muchas matracas, vamos a decirlo así. Te los dejo, el video es corto. Saludos. ¿Está muy cerca de Tamaulipas? ¿Se ha robado el puente?